Un grupo de empresarios del Deportivo Independiente Medellín y ex directivos de la institución crearon el Movimiento Te Quiero Rojo con el ánimo de comprar acciones del equipo de acuerdo a la reforma estatutaria que lo convirtió en Sociedad Anónima. Dentro de los principales objetivos de este movimiento se encuentran promover la democratización de la Sociedad Anónima Comercial Deportivo Independiente Medellín y exigir a los directivos la conformación de un equipo competitivo para enfrentar el torneo de la Liga Postobón ante el riesgo que corre el equipo escarlata de ir al descenso. Los creadores del movimiento hicieron un llamado a todos los hinchas para que adquieran por lo menos una acción que la sociedad en los próximos días tendrá que colocar entre el público en general. El Movimiento Te Quiero Rojo tiene abiertas las puertas para todos aquellos que quieran sacar adelante la institución roja.